Y en esto de tratar de mostrar un deporte desde adentro, con todo lo que ello implica, los detalles, bueno, hay una conjunción, en una relación en este caso con los animales, ¿no? Y qué mejor que preguntarle a un profesional que indudablemente tiene dentro suyo esta pasión, que a veces puede ser incomprensible desde afuera, pero que es necesaria, y en este caso un ámbito donde, bueno, el animal y el cuidado y el hecho de tener que superar desafíos junto con el hombre es algo que, bueno, requiere también de muchos detalles y mucha visión de conjunción, ¿no?, de equipo. Claro, sí, ¿no? Evidentemente esto es una cosa nueva, pero con un éxito rotundo, la cantidad de chicos, es una forma de acercar la juventud, ¿no es cierto?, a los animales, realmente, es una cosa realmente extraordinaria. Me llama la atención la cantidad de gente que participa, además es una escuela que viene con un éxito tremendo, han ganado concursos en otros lados, además con una pasión impresionante, ¿no? ¿Cómo podemos describir, por eso la pregunta, cómo se puede describir la conexión con el animal? Bueno, evidentemente está comprobado que hay una micosa entre los animales y las personas, acá incluso están trabajando con chicos con cierta discapacidad, ¿no es cierto?, y evidentemente les hacen muy bien, trabajan muy bien en conjunto, y ya vemos acá cómo están trabajando, realmente muy buenos, muy bien. Por su trabajo imaginamos que hay una visión de muchos años, ¿no?, que se ha ido descubriendo esta relación con los animales, este lenguaje, por ahí, que no se puede explicar con palabras, pero que hay, indudablemente, una comunicación. Sí, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda uno ve en todo tipo de animales, la relación que hay con, empieza con los chicos, y más, por supuesto, a medida que van creciendo, la necesidad, ¿no es cierto?, de acercarse a los animales y estar en conjunción, uno lo ve en la casa, en la familia, en la vida permanente, ¿no es cierto?, no realmente llama la atención esto, realmente esto es para darle mucha, mucha, mucha bolilla, como quien dice, porque uno ve el éxito que ha tenido y la cantidad de chicos que tiene, que hay, ¿no? En muchos deportes hoy se cuestiona el tema de la utilización de animales, ¿no?, por distintos motivos, no sería este el deporte, pero sabemos que hay otros que sí, y a veces, como contestación, se plantea que muchas veces los animales que tienen una actividad, en este caso deportiva, tienen una mejor vida, una mejor calidad de vida que un animal común, ¿qué tiene para responder a eso? No, evidentemente, hay deportes que yo también, personalmente, no estoy muy de acuerdo, ¿no es cierto?, lo siento, pero este tipo de actividades, por ejemplo, es de una gran utilidad para las personas, para la... hay otro que sí, evidentemente yo estoy, por ejemplo, en la Doma y otras cosas, es para... La carrera de galgo. No, las carreras... bueno, no, evidentemente, eso, dejamos descartado, todo lo que es carrera más cuando se hace por dinero, ¿no es cierto?, ni hablar, pero esta es una actividad que evidentemente yo creo que le hace tanto bien al animal como a las personas, no hay ninguna duda, esto es para seguirlo, para apoyarlo, evidentemente yo veo que incluso de la municipalidad han tenido mucha, mucha interés para ayudarlos, así que evidentemente es una cosa para seguirlo de cerca, ¿no?, que sirve mucho la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, por favor. Estamos preguntándole y tratando de mostrar un poco desde adentro a este deporte, ¿no?, ya hemos hablado con algunos de los alumnos, bueno, ¿cómo lo viven ustedes?, que por ahí son públicos, pero también son familia de los que están en este momento, bueno, practicando. Sí, o conocidos, hay muchos, la verdad que es algo muy interesante, es importante lo que hay acá en la falda, que esté esto acá, es muy lindo para todos, es un deporte muy agradable. Claro, antes tal vez lo veíamos desde lejos, hoy lo tenemos aquí muy cerquita, ¿no?, ¿cómo es tu relación con esto? Una nieta anda a los caballos. Bueno, ¿y cómo lo viviste cuando comenzó un poco esta relación y cómo lo vivís hoy, ya? Un poco con miedo, yo con miedo. Bueno, pero los chicos lo disfrutan mucho, ¿no? Los chicos sí, sí, a ella sí. A ella le gusta muchísimo, pero a mí me da un poco de miedo. Bueno, es cuestión de saber cómo manejar el caballo, no hay problema en eso. Seguro, y como todo deporte tiene riesgo, ¿no? Yo vengo a ver casualmente la nieta de ella. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo es el caso tuyo? ¿Cómo lo vivís vos? Bien, hermoso, mi hija es la que salta, y sí, la verdad que es un deporte admirable, y es importante que esté esto también en la falda. ¿Vos sabés que recién, bueno, hablábamos con varios de ellos, y un poco a veces es difícil con palabras mostrar lo que sienten en esta relación con el animal, pero bueno, muchos se esforzaban y uno se lo imagina. ¿Cómo te lo imaginas vos? Creo que es lo más importante eso, más allá del salto y del deporte y la adrenalina que da esto de verlos arriba de los caballos y movilizarse, es la relación que se establece con el caballo. Para mí es maravilloso, sí, es difícil transmitirlo en palabras, pero sí, creo que mi hija está más enamorada del caballo en sí que del deporte. ¿Vos sabés qué? Y esto del miedo, parece que lo primero que surge es que hay un miedo, ¿no? Lo vemos de afuera, no los que están ahí arriba. Yo pienso que eso es de algo que estamos nosotros. Pero más allá es el vínculo que se establece con cualquier persona, se ha visto con gentes especiales, con personas especiales, que el vínculo del caballo es maravilloso. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.